Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado Todo el tiempo que paso no me aleja de tu lado Cielo de un solo color que me sigue enamorando Hay algo que sigue vivo No renueva la ilusión y en el último suspiro El momento ya llegó con los dientes apretados Cielo de un solo color en el alma está guardado Viva que vida pobre No renueva la ilusión Vivirla en este lugar Que saben, que saben ellos Que no le pueden cantar Hay algo que sigue vivo No renueva la ilusión No renueva la ilusión Y en el último suspiro No renueva la ilusión No renueva la ilusión En el último suspiro No renueva la ilusión 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 Se va, se va la burga que dice y no brita La burga que vino, se va Esta burga por la margarita Esta burga siempre volvió